Hola reales, ¿cómo están? Si estos días de confinamiento en casa eres de lo que pasa horas y horas delante de la pantalla de tu portátil teletrabajando, es probablemente que hayas dado cuenta que una mala postura por la posición del monitor o pantalla puede pasar factura a tu cuello. He revisado algunos de los mejores soportes de monitor para que puedas trabajar de una forma más cómoda con la altura de la pantalla correcta. No te muevas ni un centímetro de tu asiento porque quiero mostrarte los mejores soportes para monitores. Esto es el Real Top. Número 1. Amazon Basic. Es de los más sencillos que podrás encontrar, pero eso no implica que no sea práctico. Su altura puede ser regulada hasta los 15 centímetros, suficiente para poder elevar el monitor lo suficiente y trabajar de forma cómoda. La superficie que permite el soporte de Amazon Basic es de 28 centímetros por debajo con el fin de poder ubicar el portátil o la videoconsola mientras el monitor queda situado encima. Las patas son antideslizantes y soportará hasta 10 kilogramos de peso. No esperes nada adicional, como puede ser puertos de conexión o altavoces. Se trata de un soporte de lo más sencillo, como demuestra su bajo precio al que lo pueda adquirir en Amazon. Número 2. Soporte Satechi. De precio superior, la solución de aluminio que nos llega por parte de Satechi ofrece tanto la función de soporte para tu monitor o equipo Mac como hub de conexiones para facilitar el uso de periféricos y accesorios de tu equipo. Su acabado en aluminio es similar al del iMac, con el fin de mantener la misma estética allí donde lo acabes instalando. También realiza un buen trabajo elevando la pantalla a una altura apropiada que en ningún caso conseguirás con los equipos de Apple. Ya en su parte frontal encontrarás diversos puertos, 3 USB tipo A, 1 USB tipo C, junto a lectores de tarjeta SD y un conector mini jack de audio para ponértelo más fácil. Número 3. Fleshy Spot. Este modelo que nos acerca Fleshy Spot es tanto más caro y elitista que el resto de aquí comentados. Viene a ser una completa estación de trabajo en la que podrás depositar tanto un monitor como una portátil y ubicar un teclado externo debajo del soporte. Se diferencia por disponer de cajones frontales en los que podrás depositar todo tipo de objetos. Es una forma factible de tener ordenado tu escritorio, además de mantener una estética moderna con acabados en tela. Dispone de puertos para poder cargar tu teléfono móvil y puedes añadir al soporte multitud de accesorios adicionales que pueden ir colgados o integrados. No te dejes engañar, pues es una estructura grande de 52 centímetros de ancho por 13,5 centímetros de alto. Número 4. Beast Tank. Esta es para una sola pantalla y a pesar de su simpleza aguanta hasta 9 kilos. Y lo mejor, tiene un bajo precio y un estilo muy moderno. Lo llamativo es las posibilidades para mover. En cada conexión del producto, tiene la posibilidad de girar pudiéndose estirar y escoger doblando estos puntos. Tiene también sistema de engranaje pesa. Por otra parte, tiene ajustes para el escritorio universal, contando con los dos tipos de ajustes más usados. Abrazadera y atornillado en un ojal. Es completamente giratorio. De 360 grados en cada una de estas conexiones. Codo del brazo, cabeza del monitor y en la conexión del polo. Su sistema de gestión de cables se diferencia por ocultar bien los cables. Una parte recorre junto al brazo y en la parte inferior por dentro, ya que es hueco. Así que te olvidarás de ver desagradables cables. Número 5. Bontek. Este soporte de ordenador es el más vendido en Amazon debido a sus fantásticas características. Se fija la pared mediante una pieza metálica de la que se eleva a una barra metálica. En esta, a su vez, surgen dos brazos que se atornillan a la pantalla. De esta manera podremos subir y bajar la altura de nuestra pantalla para que se acomode a nuestra visión. Asimismo, acepta pantallas de 13 a 27 pulgadas y puede girar el brazo 180 grados sobre sí misma. Finalmente, indico que es de color negro y que aguanta hasta 10 kilos de carga. Como ya te he dicho, al comprar un soporte para pantalla de ordenador, disfrutarás de un mayor ahorro de espacio y libertad de movimientos. Ya que al estar la pantalla colocada sobre el soporte, te permitirá colocarla en función de lo que necesites en cada momento, teniendo totalmente libre el espacio de trabajo. Recuerda que si quieres comprar un soporte de lo que te he mostrado, acá abajo en la descripción están los enlaces de compra. No olvides darle manito arriba al video si te ha gustado y si eres nuevo no olvides suscribirte. Esto ha sido todo por hoy chicos, nos vemos en la próxima.